Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En las últimas horas en el estado se registraron 36 nuevos pacientes que dieron positivo a coronavirus, por lo que en el acumulado suman ya 133.001 casos. Estos casos se concentran 9 en Irapuato, 8 en León, mientras Celaya y Dolores Hidalgo reportaron 4 cada uno. Del total de casos hasta hoy acumulados suman 121.000 ya recuperados. Los casos activos descendieron hasta 272, es decir, son aquellos que pueden contagiar, mientras que en investigación quedan 689. Sin embargo, la entidad sigue perdiendo pacientes. Este martes se reportaron 8 defunciones más. Las víctimas eran originarias de seis municipios. Irapuato reportó dos víctimas, León II, Cuera Marocelaya, Salamanca y Villagrán, una víctima. En el estado se han contagiado 161 personas por COVID que ya habían recibido la vacuna. Así lo expuso el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, que destacó que esa cifra solo representa el 0.0% del millón 253.000 que han recibido la dosis. Detalló que de esas 161 personas son cuadros leves o moderados que no han ameritado hospitalización ni han perdido la vida. Así expuso que este es el beneficio de la vacuna en el mundo, aun cuando estamos lejos de la inmunidad de rebaño. Daniel Díaz afirmó que no se ha levantado la pandemia y está activa, pues hay países que la están pasando mal como la India, Brasil, Argentina y Chile. Cristian Zavala, reportero del portal informativo Noticias Breves de Silao, fue víctima de una golpiza propinada por parte de sujetos desconocidos durante la noche de lunes. El reportero se encontraba a metros de llegar a su casa en la calle Mirto, cuando presuntamente dos hombres con cascos que se trasladaban en motocicleta lo interceptaron y golpearon. El reportero relató que no pudo identificarlos pues tenían puestos los cascos. Señaló que mientras lo golpeaban, los agresores le dijeron que era por pasarse con Morena y con Rogelio Santoyo. Tras ser golpeado en el rostro, sus agresores escaparon y no fueron detenidos por ninguna autoridad. De acuerdo con Eduardo Rey, director de la página Noticias Breves de Silao, desde hace algunas semanas han brindado cobertura a diferentes personajes políticos del municipio. Hasta el momento, el partido de Morena no ha brindado una postura respecto a los señalamientos ocurridos durante los días previos a la jornada electoral. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti mucho más información.